... Bienvenido a Tierra y Mar que este domingo a las puertas de la Navidad... ...viajará hasta la Sierra de Cádiz para conocer una curiosa colección de corchos... ...también nos embarcaremos con los pescadores de Estepona... ...y conoceremos el IFAPA de Córdoba... ...comenzamos como siempre con nuestro sumario. La subveroteca de Alcalá de los Gazules en la serranía gaditana... ...reúne miles de muestras de corcho obtenidas en fincas de alcornoques de toda Andalucía. Actualmente hay unas 90.000 muestras de corcho... ...que equivaldrían al análisis de 1.294 zonas de descorche... ...que representan a su vez el conjunto de la producción de corcho de Andalucía. Visitamos el puerto de Estepona para conocer la actividad pesquera... ...este enclave malagueño, que estos días se centra en las capturas de pulpo y marisco. Y estamos preparando en tu caja, clasificando por el peso, por los pulpos. Los investigadores del IFAPA Alameda del Obispo en Córdoba... ...trabajan en diferentes proyectos... ...que buscan mejorar la producción y calidad de los alimentos procedentes... ...del sector agrícola y ganadero. En el campo de la alimentación tiene muchas aplicaciones... ...pero fundamentalmente al principio se utilizó en la lucha contra el fraude... ...o saber el origen, la trazabilidad de los alimentos. Aunque envolviendo a los alcornoques todos los corchos parecen iguales... ...lo cierto es que este material presenta diferentes características y calidades... ...que en el caso de Andalucía pueden examinarse... ...visitando una curiosa colección... ...que reúne miles de muestras de este material natural. A través de estas ristras de piezas de corcho... ...podemos conocer a fondo... ...uno de los patrimonios forestales más importantes de Andalucía... ...esta exposición es una especie de radiografía o biblioteca pública... ...del monte Alcornocal Andaluz... ...de las características y de la calidad del corcho... ...que se extrae de nuestros montes. "...y daños por culebrillas... ...ha aumentado, tú crees que este año has visto... ...con respecto a hace 10 años... ...ha aumentado la incidencia... ...te parece que ha aumentado un poquito". Actualmente hay unas 90.000 muestras de corcho... ...que equivaldrían al análisis de 1.294 zonas de descorche... ...que representan a su vez... ...el conjunto de la producción de corcho de Andalucía". El Quercus Suber o Alcornoque Mediterráneo... ...da nombre a este centro de análisis de la calidad del corcho... ...un centro que se ubica en Alcalá de los Gazules... ...en el Parque Natural de los Alcornocales... ...una de las zonas corcheras más importantes del mundo... ...un material en el que Andalucía... ...es líder en superficie y producción. "...de los 2,2 millones de hectáreas de Alcornocal que hay en el mundo... ...pues 325.000 hectáreas están en Andalucía... ...y eso genera aproximadamente... ...pues una producción de en torno a 36.000 a 37.000 toneladas... ...anuales de corcho... ...que genera aproximadamente unas 120.000 jornales anuales... ...solamente en la fase de preparación y extracción de corchos... ...sin contar con la fase industrial". La importancia del corcho como recurso natural... ...llevó a la Junta de Andalucía a crear la suberoteca en 1995... ...el objetivo principal es estimar con precisión... ...la calidad de las producciones de corcho en nuestra región. "...el corcho es un producto natural, renovable, biodegradable... ...pero también es heterogéneo... ...por lo tanto se hace imprescindible... ...pues determinar la calidad del corcho... ...para darle a cada uno el valor que le corresponde". "...la calidad del corcho depende de dos factores principales... ...uno es el calibre que es el grosor... ...que como podemos ver aquí va desde... ...menor de 11 líneas hasta mayor de 19 líneas... ...que sería el de mayor calibre... ...comentar que la línea es una unidad de medida... ...que se utiliza en el sector del corcho... ...que son 2,25 milímetros... ...y en cuanto al aspecto que podemos encontrar en el corcho... ...se dividen en siete categorías distintas... ...que van desde la primera que es de mayor categoría... ...hasta la séptima que se denomina refugio... ...que es la de peor calidad... ...el corcho de mayor calidad... ...son todos aquellos que se van acercando más... ...al aspecto 1... ...y dentro de los calibres... ...el que más se valora... ...es el 13,15... ...ya es el que tiene más rendimiento... ...eso significa... ...que a la hora de sacar el tapón... ...aprovecha prácticamente la plancha entera de corcho... ...por ejemplo... ...este sería de mayor calibre... ...tendría a lo mejor el mismo aspecto... ...pero sin embargo una vez que se le saca el tapón... ...se desperdicia mucho más corcho... ...el porcentaje mayor de corcho va destinando... ...60-70%... ...va destinado a tapón... ...pero hay otros usos... ...entre ellos uno que está cogiendo más auge... ...es el de aislamiento... ...para la construcción... ...para construcción ecológica... ...también para cosas... ...por ejemplo hasta para la industria aeronáutica... ...para textil, farmacéutica... ...y dentro del interés comercial... ...que genera la corteza del Alcornoque... ...este centro cumple un papel importante... ...tanto los productores de corcho... ...como la industria interesada en comprarlo... ...encuentran aquí un servicio gratuito de asesoramiento... ...cada una de las listas que vemos aquí representadas... ...pues representa el corcho de una zona... ...de una de esas zonas de descorche... ...entonces los muestros de calidad de corcho... ...se inician a primeros de abril... ...pero siempre previa solicitud de la propiedad... ...y el corcho se analiza, se escoge... ...y se clasifica aquí en la soberoteca... ...y queda expuesto... ...queda expuesto para que después... ...aquellos industriales que vengan... ...con necesidad después de comprar corcho... ...puedan verlo, puedan a su vez ellos... ...hacer su propia clasificación... ...dependiendo del producto... ...que quieren pues elaborar ellos en sus fábricas". ...Juan, te traigo las muestras... ...buena Juan, ¿qué? ¿Qué pasa Rocky? No nada. ¿De dónde trae las clavos? Se viene en Málaga. ¿Cómo estás? No, bien. Desde que una muestra de corcho... ...es recogida en el campo por los técnicos... ...hasta que queda expuesta en la soberoteca... ...hay un largo proceso de análisis y estudio... ...y en ese proceso... ...la figura del escogedor es decisiva. 15 y 19, refugio... ...es leñoso y tiene culebra, la número 14. El trabajo de un escogedor de corcho... ...es determinar cada calidad... ...de esas calas que traen los técnicos del monte... ...darle a cada cala, digamos, su identidad... ...es decir, calibre y calidad de esa cala... ...luego lo vamos anotando en unos estadillos... ...y esos estadillos ya se hacen un informe... ...que es lo que nosotros le pasamos al propietario... ...para que tenga una idea del tipo de corcho que tiene... ...y la calidad de corcho que más o menos tiene en su finca". Después de toda una vida dedicada al mundo del corcho... ...en el Parque de los Alcornocales... ...Juan Moreno ha volcado su experiencia... ...como escogedor al servicio de la suberoteca. "...cada corcho tiene su, digamos, su DNI... ...no todos los corchos, es decir, corchos... ...todos los corchos son iguales, no, no... ...incluso un mismo árbol... ...puede tener distintos calibres... ...y distintas calidades de corcho". "...cuando visitamos una finca... ...lo primero que hacemos es... ...ver la zona de muestreo... ...revisarla y ver la cantidad de corcho... ...que hay en cada zona... ...y en función de esa cantidad de corcho... ...se diseña el muestreo... ...sacando más muestras donde más corcho hay... ...pero siempre recorriendo la finca entera... ...para la abstención de las calas... ...el calador lleva un hacha... ...las calas son de 10 por 10... ...y se sacan a una determinada distancia... ...una de otra... ...siempre recorriendo la zona de descorcho... ...la muestra se saca a la mitad de la altura de descorcho... ...en cada árbol... ...y en cada uno de los árboles... ...se cambia la orientación... ...porque el corcho se puede variar... ...en calidad... ...si está a una orientación u a otra... ...y en altura, dentro del mismo árbol... ...claro, aparte de llevarnos la muestra... ...nos llevamos muchos datos de esa finca... ...con esos datos... ...son con los compañeros de servicios centrales... ...son los que hacen después el informe... ...nosotros somos como los ojos... ...de nuestros compañeros técnicos en el campo... ...yo lo primero que hago cuando llegue al corcho... ...es pesarlo... ...medirlo... ...y 10 calas de ellas... ...le cojo el calibre... ...antes de cocido... ...y esas mismas calas... ...una vez que se ha cocido el corcho... ...se lo ven a medir... ...para saber el aumento de calibre... ...que ha tenido ese corcho... ...un dato fundamental... ...puesto que... ...una vez que el corcho es cocido... ...aumenta de calibre... ...y eso puede hacer que gran parte... ...de la producción de corcho... ...que pudiera ser delgado... ...pase a otra clase de calidad... ...aumentando con ello... ...el precio del mismo". En la subveroteca se reproduce... ...el tratamiento del corcho... ...que lleva a cabo la industria transformadora... ...para determinar con la mayor precisión posible... ...su calidad final... ...todo ello para que los informes... ...asociados a cada una de las piezas expuestas... ...ofrezca al sector información clara del corcho... ...que se vende y se compra en Andalucía... ...se trata en definitiva... ...de dar transparencia al mercado. Son ya 19 las campañas de corcho... ...que llevamos muestreadas... ...es mucho corcho el que llevamos visitado... ...con relación a la industria... ...pues actualmente te puedo decir... ...que prácticamente todos los grandes industriales... ...incluso preparadores... ...que se mueven en este mercado del corcho... ...visitan una vez... ...al menos una vez al año la subveroteca. En España, solo Andalucía y Extremadura... ...cuentan con centros especializados... ...en el análisis de la calidad del corcho... ...la subveroteca de Andalucía... ...es además un modelo de arquitectura ecoeficiente... ...el edificio inaugurado en 2011... ...ha merecido el reconocimiento de la Unión Europea... ...como ejemplo de buena gestión de los fondos FEDER... ...entre las soluciones bioclimáticas... ...de esta construcción por supuesto... ...el corcho es el material elegido... ...como aislante de su fachada térmica. Repasamos ahora la actualidad del sector primario... ...y luego viajaremos hasta Bruselas... ...donde hay novedades... ...para nuestra tierra y nuestro humano. Más de 3.000 tractores... ...han marchado esta semana... ...desde cinco municipios del condado de Huelva... ...está el Rocío... ...para protestar por las nuevas medidas de regadío... ...aprobadas por la Junta... ...para el entorno de Doñana... ...reclaman que se regulen 4.000 hectáreas más... ...y que cese la presión del Seprona. La ministra de Empleo se reúne mañana... ...con los agentes sociales... ...para anunciarles que rebajará las peonadas... ...de los acetuneros... ...para acceder al subsidio agrario... ...de las 35 que se exigen en la actualidad... ...pasarán a 20... ...la causa de esta medida... ...es la reducción de la campaña del olivar... ...que ha pasado a ser la mitad que el año anterior. Satisfacción en el sector... ...por el acuerdo sobre el reparto de cuotas pesqueras... ...logrado el martes en Bruselas... ...se incrementan 14 especies... ...y entre estas están... ...las que reclamaba la flota del Golfo de Cádiz... ...Merluza, Boquerón, Jurel y Cigal... ...a las más favorecidas. Asaja alerta que la producción de naranja en Sevilla... ...se reducirá un 25% con respecto a la pasada campaña... ...esto se debe a los daños que han causado las temperaturas... ...en la floración durante los meses de abril y mayo... ...y afecta sobre todo a las variedades más tardientes. Después de dos días de intensa negociación... ...los 28 ministros de pesca de la Unión Europea... ...han llegado a un acuerdo sobre las cuotas de pesca... ...para el próximo año, para el 2015. Andalucía no ha salido mal parada... ...en concreto los 228 barcos del Golfo de Cádiz... ...que son a quienes afecta este acuerdo. La satisfacción es moderada... ...ya que se aumentan las capturas... ...de algunas especies, pero se reducen de otras. Este consejo ha sido el debut del nuevo comisario de pesca... ...el maltés Carmen Uvela... ...y también la primera vez que se aplica... ...la nueva reforma de la política pesquera común. Hoy podemos decir que la nueva política pesquera común... ...ha pasado su verdadera prueba... ...con el respaldo unánime de los Estados miembros. Con mejores instrumentos logramos mejores resultados. España negociaba 39 stocks... ...los llamados TAC, totales admisibles de captura. De ellos ha logrado incrementar las capturas para 14... ...y mantener la situación de otros 14... ...mientras que 11 han sufrido reducciones. Estos resultados que nosotros consideramos muy satisfactorios... ...porque mejoramos en muchas ocasiones las capturas... ...las posibilidades de capturas... ...pero también lo hacemos al tiempo que estamos asegurando... ...el cumplimiento de los objetivos medioambientales. El acuerdo recoge la mayoría de las demandas de Andalucía. Los 142 arrastreros y 86 cerqueros del Golfo de Cádiz... ...podrán capturar el año próximo un 10% más de boquerón... ...4.568 toneladas, un 15% más de cigala y rape... ...y un 70% más de jurel. Sin embargo se reduce un 15% la cuota de merluza... ...ya que esta especie está sometida a un plan de recuperación... ...y también un 39% menos de gallo. Por eso para la consejera de Agricultura y Pesca Elena Víboras... ...presente en las negociaciones... ...la satisfacción es moderada. Reconoce sobre todo la labor del sector... ...que podrá mantener sus 21.000 puestos de trabajo. Lo primero que tengo que hacer es felicitar al sector... ...felicitar al sector porque creo de verdad que se lo merece... ...un año difícil donde desde los últimos años... ...siempre y cada vez que hemos venido a Europa... ...ha sido recorte, recorte y disminución de cuota... ...por primera vez con la política pesquera comunitaria... ...en la que se ha aplicado... ...se ha tenido en cuenta algo que desde Andalucía... ...se ha hecho muy bien y uno ha sido lo que son los planes especiales... ...el respeto a la sostenibilidad y otro ha sido los informes... ...que se han hecho por parte del Consejo Internacional... ...de Exploración Científica. Pero no sólo se habló de pesca en este Consejo de Ministros... ...también de Agricultura, en concreto de las ayudas... ...que reciben los agricultores por el veto ruso. Se prolongarán hasta junio del año que viene... ...pero han aplazado a enero la decisión de ampliar esas ayudas... ...a la berenjena, calabacín y limón, como pedía Andalucía. Sobre el anuncio del Ministerio de Empleo de reducir el número de peonadas... ...para que los trabajadores del campo accedan al subsidio... ...la consejera andaluza ha hecho esta precisión... ...teniendo en cuenta el mal año que sufre el olivar. Que no deje ni a un solo trabajador... ...que esté trabajando actualmente en el campo... ...que no pueda cobrar lo que es el subsidio agrario... ...por que no cumpla las peonadas. Sabe perfectamente que este año es un mal año... ...en el sector del olivar. Y ante las críticas de Asaja al uso de fondos... ...del Plan de Desarrollo Rural... ...Elena Víboras les ha exigido... ...el mismo respeto que tiene la organización... ...con la gestión del Gobierno Central. La pesca del pulpo y de los mariscos... ...tan apreciado en esta época del año... ...concentra la actividad del puerto pesquero de Estepona... ...en la costa del Sol Malagueña... ...hasta allí ha viajado un equipo de tierra y mar. Tarde y tranquila en el puerto de Estepona, Málaga... ...hace pocos días que ha comenzado la pesquería del pulpo... ...son las 5 de la tarde... ...y está a punto de atracar esta pequeña embargación... ...maría, dedicada a la pesca artesanal. En el muelle el patrón mayor de la cofradía... ...Pedro Benzal y otros pescadores... ...se preguntan cómo habrá ido la jornada. Oye, 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 oye... ...aquí estamos preparando en tus cajas... ...clasificando por el peso a los pulpos. ¿Vienen vivos? Ahora algunos vienen vivos todavía... ...como hemos estado repasando hasta ahora mismo... ...pues algunos vienen vivos... ...y también como tienes agua... ...yo le he hecho agua aquí... ...pues estar respirando ahí... ...se mantiene en vivo. Pues ahora no hay muchos pulpos grandes... ...de dos kilillos, de un kilo, de un kilo y medio... ...ahora la mayoría son de un kilo y medio... ...esto es lo que recono... ...pues pobró unos cien kilillos ahora... ...está divino... ...ojalá todos los días pregacen. Para conseguir esta captura... ...ha desplegado cuatro calamentos con doscientas nasas. Aquí se pone la candela... ...aquí se pone la candela en el comedero... ...se cierra la tapadera... ...y ahora el pulpo pues entra por aquí... ...y ya no encuentra la salida... ...y ya se cae ahí dentro... ...ya vamos nosotros... ...abrimos la puerta, lo cogemos... ...encarneamos otra vez la caza y al agua a coger. Habiendo pulpos como que dicen, una caza... ...el problema está solucionado... ...y la verdad que está... ...está... ...un poquito más de precio acogido. La subasta en Lonja comienza a las cinco y medio de la tarde... ...ya están preparados los dotes de cada armador... ...preguntamos a José por su trabajo. Quedamos tres marineros... ...y hay que coger muchos pulpos para venderlos... ...pulpos como este, que son alrededor de cinco kilos... ...5,90, 5,60 el kilo... ...este es el más pequeño, da kilos... ...porque hay que esa pulpo da kilos para arriba... ...de kilos para abajo está prohibido. Diariamente pueden comercializarse más de mil kilos de pulpo. Han entrado empresas nuevas, como puede ser Mercadona... ...el Carrefour también que compraron muchos pulpos... ...y otras empresas que están entrando... ...entonces la distribución del pulpo... ...prácticamente no es como antes... ...antes iban para Galicia... ...parte del pulpo se queda por aquí. Esta lonja, cuyas instalaciones apenas tienen tres años... ...cuentan con un centro de expedición de mariscos... ...se procesan coquinas, concha fina o bolo, entre otros. Nosotros lo cribamos, cae el mariscos inmaduro... ...lo apartamos, por ejemplo, coquinas, silas... ...lo apartamos el inmaduro... ...y se encarga un barco de devolverlo el otro día a la mar... ...entran coquinas, silas, bolo, almejón... ...concha fina, cañahillas, búsanos... ...hay cierta variedad de productos, muy amplios". En la actualidad hay una nueva marca de calidad... ...para la concha fina del caladero de Málaga. Conruco ahora estamos esperando... ...posiblemente ahora, en diciembre, pesquemos la tunara... ...creo que está abierto ya el caladero... ...para pescar conruco. Son cerca de las seis de la tarde... ...hora límite para entrar en el puerto los barcos de Arrastre... ...desembarcan pulpo y otras especies... ...pero hay malestar por las multas en los controles horarios. Si te pasa una hora, una multa... ...aquí no hay, aquí, te pasa, apagar... ...tiene huerta de hoja... ...si tú te pasas un poquito... ...pagas multa... ...ahora, el que se hincha, es un presunto... ...es presunto, aquí no, aquí es por cojones, paga... ...paga o paga. Observamos la llegada de otro barco de Arrastre... ...el Nuevo León... ...es uno de los seis con los que cuenta esta cofradía... ...está a punto de concluir sus jornadas de 12 horas... ...es una modalidad de pesca a la parte... ...es decir, se reparte el precio obtenido por la pesca... ...a veces no llega ni para pagar la hipoteca. Ahora mismo ya no, ahora mismo nos cuesta Dios y ayuda... ...paga la hipoteca, vamos Dios y ayuda... ...y nos hemos vuelto, los patrones nos hemos vuelto... ...no llegamos ni ya ni a mil euristas... ...y los marineros, y les cuento... ...los marineros van bajo mínimo... ...el mes que ganan 800 euros... ...se dan con un canto en los dientes... ...12 horas diarias que no estamos constantemente trabajando... ...estamos fuera de casa lógicamente... ...pero que no, ahí tienen su dormitorio... ...tienen su televisión para entretenerse y tal... ...por salida antes, de hecho yo completamente... ...tengo una denuncia por salir 20 minutos antes un día... ...una denuncia de la Junta de Andalucía... ...porque estábamos aquí maniobrando... ...el barco, el puerto como ves es pequeño... ...barco muy grande, habíamos todos saliendo a la vez... ...y me quité de en medio por salir... ...no me di cuenta y salí 20 minutos antes... ...y tengo una denuncia por ahí, por ahí. Una de las capturas más espectaculares de este barco... ...es este rape de 35 kilos... ...alcanzará una cotización de 90 euros... ...también han capturado Pinta Roja... ...de la familia de los escualos... ...pero hay otras capturas. ...merluza, salmonete... ...esto es quisquilla hemos dicho... ...esto es gamba, gamba blanca... ...es igual que la gamba de Huelva... ...y esto es camarón marcial. Bueno, no tengo constancia de que se ve por muchas zonas... ...esto se da mayormente por aquí... ...por la zona entre aquí y Motril... ...y esto es cigala. Hemos tenido unos buenos días estos días atrás... ...pero ahora parece que ha fallado... ...parece que ha fallado... ...y por eso hemos echado el arte un poco más en tierra... ...y hemos podido coger la gamba... ...la gamba se coge habitualmente por tierra de las 7 millas... ...y la cigala por fuera de las 7, por fuera. Las cigalas que entran en la lonja de Estepona... ...alcanzan diversos tamaños... ...preguntamos por el volumen de capturas diarias. Tenemos 5 o 6 barcos de arrastre... ...que se dedican a... ...en busca de las cigalas... ...la gamba, rape, la berluza... ...o diariamente pues... ...sobre 30, 45, 50 kilos de cigalas... ...de todos medianas... ...grandes, pequeñas, medianas... ...y de gamba pues sobre eso... ...sobre 30 kilos diarios". En la actualidad la cofradía de pescadores de Estepona... ...cuenta con 300 afiliados. Más o menos puede valer algo más... ...el calamar este... ...que tenemos aquí... ...que la verdad que en la época del calamar ahora... ...la verdad que esta fecha está viendo poco... ...normalmente para esta fecha se cogen muchísimo... ...pero vamos, está viendo poco... ...pero aparte de esto pues... ...bueno, los armonetes... ...el lenguado, varias capturas... ...rape, chocos y... ...en plan, que el día ha estado bien... ...y hoy ha ido bien por esto... ...la moja hay un poquito de levantito... ...cuando hay un poquito de mar... ...empieza a cerrar un poquito las aguas y el fondo... ...y se suele capturar más... ...pero vamos, que la maja está un poquito vencilla... ...pero vamos, por ahora se va escapando... ...medio regular, se va tirando. El bullicio en la lonja se hace, evidente... ...se sucede en los lotes... ...y así transcurre la vida diaria... ...de los pescadores de la cofradía de Estepona... ...nos interesamos por uno de los más veteranos. Yo tengo ya... ...puñada de años grandes... ...67 años, que no son pocos... ...y yo de los sonos bañillos pues estoy trabajando la maja... ...y digo una cosa, si volvieron a cestar y otra vez... ...me gusta, me encanta, es lo que eso siempre... ...y a mis hijos pues la verdad que... ...le gustan lo mismo que a mí... ...lo llevamos en la sangre... ...yo te voy a contar una anécdota ya que estamos aquí... ...me puse malo porque ya la verdad... ...ya son a saquillos ya de la edad y eso... ...y yo no pensaba en otra cosa que yo... ...no pensaba ni en curarme... ...es decir que yo ya no podía ir más a la mar... ...y la verdad que yo estoy yendo... ...yo todavía estoy embarcado... ...y la verdad que ya no es ni por la cuestión económica... ...ni por nada de eso... ...es porque lo disfruto. Anochece y en pocas horas los barcos volverán a la mar... ...si no lo impide el levante... ...los marineros sentirán la incógnita... ...de si se dará bien la pesca y de lo inesperado... ...y en eso también consiste la pasión por vivir. Mejorar la producción agrícola, ganadera y pesquera... ...y buscar la máxima calidad... ...en los alimentos que proceden de estos sectores... ...es el objetivo del IFAPA Alameda del Obispo en Córdoba... ...con sus investigadores... ...hemos compartido una jornada de trabajo. ...como tener la certeza que un cerdo ha sido alimentado... ...realmente sólo con bellotas... ...que la fruta que compramos como ecológica realmente lo es. ¿Cómo elaborar un vino sin sulfitos que mantenga todas sus propiedades? La respuesta a esta y a otras muchas preguntas... ...la tienen en el IFAPA Alameda del Obispo en Córdoba. El conjunto de edificios y jardines históricos... ...alberga ahora un sinfín de proyectos científicos. A primera vista, para los que no estamos familiarizados con el tema... ...un sofisticado laboratorio nos puede parecer algo muy alejado de la vida real. Sin embargo, todo el trabajo que se desarrolla aquí... ...tiene una aplicación práctica. El profesor José Manuel Moreno dirige en estos momentos... ...una investigación para caracterizar ciertos productos... ...por técnica isotópica. Estamos trabajando en varios frentes... ...pero los dos más importantes que tenemos en el campo de la agroalimentación... ...son dos proyectos que tenemos... ...uno con financiación propia y con empresas... ...que es un proyecto relacionado... ...con la trazabilidad del producto ecológico... ...porque los isótopos estables, en este caso de nitrógeno... ...tienen un potencial importante... ...para saber discernir si el origen del producto... ...es un producto cultivado en modo ecológico... ...o en modalidad convencional. Una imagen que choca a primera vista... ...es la de una caña de lomo o una botella de vino... ...en medio de aparatos de tecnología punta... ...y no es que sea la hora del aperitivo. ...donde radica el funcionamiento de la técnica... ...es que un animal que está en un campo abierto... ...comiendo un alimento bastante diferente... ...y que hace ejercicio... ...pues tiene digamos una firma isotópica distinta... ...eso digamos para que se pudiera comprender... ...entonces la idea es analizar todo este tipo de muestras... ...muy diferenciadas y hacer una base de datos. Junto al profesor dos ayudantes... ...cada una especializada en este momento... ...en una línea concreta... ...Maria José Ruiz, licenciada y doctora en ciencias químicas... ...estudia ahora el aroma del vino... ...una especialista que trae desde Francia... ...sus conocimientos sobre el tema. Yo hice mi postdoc... ...lo hice en el Instituto de la Ciencia del Vino y el Vino... ...en Burdeos... ...y allí pues me especialicé sobre todo en el empleo de esta técnica... ...en análisis sensorial principalmente... ...y en la búsqueda y la identificación de nuevas moléculas... ...marcadores del aroma de los vinos. Desde el punto de vista sensorial... ...el aroma pues es uno de los atributos más importantes... ...para evaluar la calidad de un alimento... ...además de que es un factor importante... ...en cuanto al rechazo o aceptación por parte de los consumidores. Ejemplos de este tipo de aplicaciones pues serían... ...cómo determinar la adición de agua a un vino... ...para que no compremos agua y paguemos por vino realmente... ...o en el caso de los vinos también... ...existen bases de datos isotópicas fabricadas... ...con el objetivo exclusivo de saber... ...cuál es el origen geográfico de ese vino... ...ya que nosotros pagamos una cantidad bastante importante... ...por a lo mejor un vino de Burdeos... ...o un vino de La Rioja... ...y no de un vino de algún otro lugar. Gema Pereira constituye el tercer vértice... ...de este triángulo tan singular... ...su apasionante labor discurre por otros caminos... ...su objetivo es comprobar la biodisponibilidad... ...y la bioactividad de los antioxidantes en los alimentos... ...esto puede influir en la prevención del cáncer de colon. En esta línea lo que se trata es de caracterizar... ...los antioxidantes en diferentes tipos de alimentos... ...fundamentalmente nos centramos en fruta y verdura... ...hay números de estudios que muestran una relación... ...entre la ingesta de antioxidantes a través de la dieta... ...de la dieta mediterránea... ...y la salud. ...entonces en esta línea lo que tratamos es de caracterizar... ...qué hay y en qué concentración están estos antioxidantes en los alimentos... ...no todos esos antioxidantes se absorben... ...y no todos se metabolizan... ...y no son los que realmente van a ejercer el efecto beneficioso en salud... ...sino vamos un poco más adentro adentrándonos... ...y saber las moléculas verdaderamente bioactivas. Pero volvamos a la idea principal... ...todas las iniciativas de los centros de investigación y formación agrarias y FAPAS... ...revierten en la sociedad... ...sus resultados son tan importantes para la agricultura, la ganadería o la acuicultura... ...que la colaboración con las empresas es continua. Actualmente estamos analizando con la colaboración de varias empresas... ...y cooperativas de Andalucía y de otras zonas como Extremadura... ...muestra que de las que tenemos origen certificado... ...para poder analizar los isótopos... ...y descubrir o discernir si esos animales... ...han comido bellota, como sería el cerdo de mayor calidad... ...parcialmente bellota o solo pienso. La filosofía de FAPAS es que no se investiga si no se transfiere... ...nosotros no entendemos la investigación... ...sino una obra paralela de transferencia de resultados y de formación. Por ello, recientemente se ha creado un portal que es Servifapa... ...en la que no solamente, digamos, que los agentes que están implicados... ...en los sectores acuícolas, pesqueros, agroalimentarios, ganaderos, etcétera... ...pueden acceder a ese portal, sino la sociedad en general... ...y ahí se plasman el resultado de nuestras actividades... ...nuestras investigaciones y nuestras actividades técnicas". Otro ejemplo de todo esto es el interés de los agricultores de Almería... ...por tener un certificado de ecológico... ...que no pueda ser cuestionado fuera de nuestras fronteras... ...por su rigurosidad. "...el sector es consciente, unas veces por presión externa... ...como en el caso, por ejemplo, de las exportaciones de ecológicos... ...e incluso en ese caso, pues desde su propia iniciativa... ...tienen interés, porque en nuestro caso particular... ...nosotros tenemos un proyecto relacionado con ese tema... ...en Tomate, que es la primera exportación de Andalucía... ...que está financiado por empresas... ...que solicitan proyectos a la agencia IDEA". En el trabajo con los vinos también hay otro horizonte... ...y es buscar los componentes que permitan eliminar los sulfitos. "...nuestro objetivo es el producir, elaborar un vino... ...con unos extractos alternativos a los sulfitos... ...que tengan las mismas propiedades, pero que no causen alergias... ...y que además sean vinos de calidad, desde el punto de vista sensorial". En resumen, investigación en busca de productos más saludables... ...más auténticos y donde el engaño al consumidor no sea posible... ...es decir, la ciencia al servicio de la sociedad. Esta ha sido hoy nuestra mirada al campo y al mar de Andalucía... ...todos los que hacemos tierra y mar les deseamos una feliz noche buena... ...volveremos a vernos como siempre aquí, en Canal Sur Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!